Esa es la línea para entrar a los auditorios a los bebés de mi hija Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás el niño en la cuna Belén, campanas de Belén, los ángeles tocan, ¿qué nuevas letra es? Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, viejes son, manteca y vino Belén, campanas de Belén, los ángeles tocan, ¿qué nuevas letra es? Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, por ahí que está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, los ángeles tocan, ¿qué nuevas letra es? Caminando a medianoche, ¿dónde caminas? Pastor, le llevo al niño que nace, como Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, los ángeles tocan, ¿qué nuevas letra es? Belén, campanas de Belén, los ángeles tocan, ¿qué nuevas letra es? Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a medianoche, asómate a la ventana, verás el niño en la cuna Belén, campanas de Belén, los ángeles tocan, ¿qué nuevas letra es? Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, ¿dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, llegues son, mantéje y miro Belén, campanas de Belén, los ángeles tocan, ¿qué nuevas letra es? ¡Así, buenas,ğınt vinyl, los ángeles! ¡Así, buenas noticias! ¡Así, buenas noticias! ¿Qué es mi amor? ¡Qué bonito! Mami, están tomando fotos Belén, campanas de Belén Los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? Belén, campanas de Belén Los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás el niño en la cuna Belén, campanas de Belén Los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal Vieques son Manteca y vino Belén, campanas de Belén Los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Asómate a la ventana ¿Por qué está naciendo Dios? Belén, campanas de Belén Los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño El niño que nace Como Dios mi corazón Belén Campanas de Belén Los ángeles tocan ¿Qué nuevas me traes? ¡Gracias!